En esta ocasión hablaremos de qué es la ansiedad y cómo podría afectar a las personas con diabetes tipo 2. Más adelante. Hola, soy Cherry Mercedes, terapeuta familiar educador en diabetes. Todo el mundo experimenta ansiedad de vez en cuando, pero para alguien con un trastorno de ansiedad, los sentimientos de preocupación y el miedo son abrumadores o incontrolables y si persisten, pueden incluso empeorar con el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Las personas con ansiedad pueden tener pensamientos intrusivos. Entonces, lo que deben hacer es evitar ciertas situaciones que causan malestar, ya que pueden tener síntomas físicos como la presión arterial alta, el cual no es buena para los diabéticos. La diferencia, entonces, entre la ansiedad cotidiana y el diagnóstico clínico es lo mucho que la ansiedad afecta a su vida. Por esa razón, se debe realizar un diagnóstico clínico que realmente requiere el grado de deterioro en su vida, donde usted no es capaz de cumplir con las principales obligaciones. Aunque las personas con ansiedad pueden cuidar de su familia y realizar las tareas en sus puestos de trabajo, la ansiedad puede afectar la forma como alguien es capaz de asistir a esas obligaciones. Cherry Consejo Un trastorno de ansiedad es una condición médica como también es la diabetes. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, visítanos en Facebook, Instagram e Instagram TV y Twitter para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Muchas gracias por su apreciado tiempo. ¡Suscríbete en nuestro canal! ¡Suscríbete en nuestro canal! ¡Suscríbete en nuestro canal!